que yo pudiera llegar hasta donde estoy y me siento muy orgullosa de que esa persona por haberme invitado, hoy por hoy gana 250 mil pesos por haberme invitado. Así que tú no sabes si mañana vas a invitar al próximo diamante, diamante máster o doble diamante SM. No lo sabes. Invita con el corazón, entrégate, dale lo que sabes y si no sabes algo, vengan juntos a aprender. NICE es como un amanecer. Si te tardas de pie, te lo tienes. Es cuestión de segundos. A lo mejor habemos personas que entramos hace mucho tiempo, nos fuimos y ahora regresamos y decimos, lo bueno es que NICE cuando ha crecido, NICE se embera en Estados Unidos, sácale ventaja, invita a la gente de Estados Unidos. Oye, Europa, ahorita está en stand-by, ahorita no te fijes ahí, fíjate dónde estás. Solamente hay 120 millones de personas a las que puedes invitar alrededor tuyo. Y ya te quieres ir a Europa, primero tu cuadra, por favor. Así te lo digo. No gastas tiempo, gasolina, la gasolina. ¿No? No gastas gasolina. Tu tiempo, eres más activo, invita uno por uno, ¿no? Toca puertas, atrévete, pierdes miedo, sé diferente, porque la vida te tiene una oportunidad de salir. Muchísimas gracias. Voy a pedirle que pase, conmigo. Todo el himno, por favor, vende el diamante. Lutina, vamos a ganar los diamantes, por favor, acá al frente. Necesitamos un brillo de diamante. ¿Dónde está el arquitecto? Arquitecto Dante. Aquí Dante, ¿dónde estás? Por favor, lo necesitamos aquí al frente. Vean nada más, yo creo que estas personas nos ponen el ejemplo de que si ellos pudieron, cualquiera de nosotros podemos. ¿Estás de acuerdo? De verdad, un honor, un orgullo ser una de las personas que encabezamos esta red, por tener gente tan productiva, por haber creído en el proyecto, por confiar, porque no es fácil confiar. Pero, ¿sabes? También se estrechan la sociedad que nunca hubiéramos pensado. Y hoy, con el corazón en la mano, les digo, sí siento su amistad. Y ellos tienen mi amistad.